Vamos a ver... Primero avisaros de que cuando estoy grabando esto son las 2 de la mañana Me está entrando el sueño, no puedo hablar muy alto y se me están hinchando un poquito las pelotas Cada vez que entra un vídeo del nuevo Call of Duty Poder Warfare veo algún comentario que dice algo así como Re-Battlefield, Code mejor que Battlefield, Battlefield acaba de morir Battlefield está muerto... Bueno, de ese estilo También veo otros como, vaya copia de Battlefield, Battlefield 2.0, 100 jugadores en un modo, que Battlefield es este, etc, 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 etc Pero vamos a ver, ¿Por qué siempre que sale un nuevo COD o un nuevo Battlefield todo el mundo aprovecha para estar ahí y tirar la piedra? Call of Duty y Battlefield son juegos totalmente diferentes, que buscan atraer al público de una forma diferente Que ese mismo público en gran parte es diferente Porque al final, ¿Cuánta gente juega los dos juegos a la vez? Yo que soy masoca, mi tío, mi abuela y algún despistado que se compró Harren sin saber que era Battlefield En fin, a lo que voy es que más... Mierda, estoy levantando mucha voz A lo que voy es que más os da... Que qué más os da si un juego triunfa y el otro no Si uno es mejor o si el otro Que son videojuegos que están ahí para jugarlos, disfrutarlos y punto Es innegable que al tratarse ambos de un shooter multijugador compiten entre sí en ventas Y aunque solo sea una parte de ese público por la que compiten, seguimos hablando de millones de personas y de dólares Pero compiten las empresas Activision contra EA, no el traviesillo 69 fan de Battlefield contra el ratoncillo 96 fan de COD Esta competencia entre las empresas lo único que hace es beneficiarnos a los jugadores Si eres fan de COD o de Battlefield o de los dos, tienes que alegrarte de que Call of Duty saque una buena entrega este año Porque eso significa que la EA tienen que hacerlo bien y mejorar su contenido si no quieren perder público Ventas, dinero, que al fin y al cabo es lo que les interesa Por eso no entiendo a qué viene siempre tanta tontería con el tema de comparar los juegos y decir cuál es mejor y cuál es peor A ti te puede gustar más uno u otro, pero a ver quién es el traviesillo para decirle al ratoncillo que Battlefield es mejor que COD Si al ratoncillo le gusta más COD Porque los mapas por ejemplo son más pequeños que en Battlefield, yo que sé Para decidir eso ya están los críticos Los analistas de videojuegos que tratan de analizar los juegos desde un punto de vista más objetivo Nosotros los jugadores tenemos que preocuparnos de que los juegos estén lo mejor posible y disfrutarlos Ah, y por cierto, ¿cómo no va a haber cosas parecidas en Call of Duty y en Battlefield? ¿Acaso alguno de los dos tiene los derechos de la guerra moderna? ¿O de la segunda guerra mundial? Vamos, no me jodas, cualquier día veo un comentario que ponga Que asco el COD que le pone los mismos nombres a las armas que Battlefield Si es que, bueno, por favor, os lo pido por favor Si os gusta solo COD, jugad solo COD Si os gusta solo Battlefield, jugad solo Battlefield Y si os gustan los dos, pues jugad a los dos Pero dejad de intentar despreciar al vecino que parecéis gilip*** Bueno, en fin, yo casi que me voy a dormir Que creo que ya he gritado demasiado En fin, nos vemos mañana en el próximo video Chao ¡Gracias!